Buenos días a todos. Bueno, hoy es un día muy especial. Estamos acá en el bioparque y queremos contarles que mañana se van a ir de este lugar, de este lugar que en muchos años encerró animales y mostró lo que no hay que mostrar. Dos leones, Manza y Melena, que son hermanos. Nacieron en este lugar entre el 2007 y el 2011. Y la idea es que mañana partan rumbo a Estados Unidos, a Minnesota, que es un santuario, un lugar muy amplio donde van a poder encontrarse con 100 leones más. Y un poco continuar este camino que hemos iniciado hace poco menos de tres años, que es transformar esto en un bioparque y que aprendamos a que los animales no tienen que estar en exhibición y mucho menos encerrados. Es un camino largo, no es un camino que se logre de un día para el otro. Hay animales que no es fácil que se vayan en poco tiempo. Necesitan una adaptación, se necesita de muchos profesionales y hay algunos que claramente no se van a poder ir, pero lo bueno es empezar este camino que lo hemos comenzado con muchísimos sueños. Y quiero felicitar a Marcelo, a Alejandro, que han trabajado y a todos los que día a día están con ellos, porque este camino que comenzamos fue muy duro, hemos aprendido muchísimas cosas. Y creo que lo importante de mencionar también es que lo de Pelusa fue una enseñanza muy grande, donde Pelusa nos enseñó de que eso era un antes y un después para nuestra ciudad. Ese mismo día se cerraron las puertas de este lugar y comenzamos mucho más rápido a ir sacando los animales que se podían. Nada, es una noticia muy importante. Manza y Melena, que nació en este lugar, hasta hace muy poquito estaba el hermano en Olavarría. Tengo entendido que Olavarría se lo quería quedar, pero el municipio pidió traerlo con su hermana a este lugar y mañana, luego de muchísimo tiempo, van a partir hacia un país que los va a cobijar y sobre todo se van a encontrar con 100 animales de su misma especie. Así que, bueno, un día muy importante. Los invito a que transitemos juntos el camino del bioparque. Vuelvo a repetir, no hay que ser ansiosos, hay que tener paciencia. No sé si este es un camino largo, pero la idea nuestra es el año que viene, si Dios quiere, poder abrir las puertas del zoológico, que puedan empezar a ingresar colegios, instituciones y que vean el trabajo que se hace, para que lo puedan contar y que puedan dar fe que acá hay muchísima gente, empleados, coordinadores, que están todo el día pensando en cómo sacar los animales de este lugar y que puedan retomar su libertad. Así que, si quieren alguna pregunta, estamos para contestarlas. Entonces, estamos en vivo con la Academia Río. Le queríamos preguntar cómo va a ser el proceso de traslado de Melina y Manza. A ver, ¿qué pasó la palabra? Bueno, en realidad, nos contaban, bueno, Alejandro, Juan, el jefe de veterinaria, Manza ya está encerrada en el lugar para poder ya ser incorporada a la caja y, bueno, con Melina lo van a hacer hoy. En el día de mañana los van a trasladar vía aérea. A partir de las 11 viene la empresa a buscarlos y a las 16 horas salen de Seiza a Minnesota. No, no, es un vuelo directo. Llegan, obviamente, el otro día, pero van acompañados, van acompañados con todo el cuidado tanto médico y alimentario que necesitan. ¿Se acompaña un personal del bioparque? Sí, sí, una persona del bioparque. ¿Tienen pensado también continuar con otros animales? Ahora le voy a pasar la palabra al director del bioparque. Bueno, este es un proceso que se inició en el año 2016, con una gran decisión del intendente Garro. Con estos dos leones son 105 los animales que ya ha liberado el bioparque y la gestión. Obviamente, como siempre dijimos, este es un proceso largo y que no todos los animales van a ser liberados. Digo, el proceso de reconversión y nuestra ordenanza establece que hay muchísimos animales autóctonos que se quedan con nosotros para que van a ser parte de un proceso tanto educativo como de conservación y reproducción. Y después, no es fácil, como decía Julio hace un ratito, liberar a animales que han estado toda una vida en cautiverio. O sea que hay animales que van a quedar con nosotros y en otros, obviamente, nos encontramos trabajando en el proceso de las distintas autorizaciones y los distintos lugares para poder trasladarlos. Primero, buenos días a todos. El escenario del parque en sí ya venía en una reconversión, justamente por una política que se implementó ya hace un par de años, 2016. Si no hubiera una política de cambio, de transformación, esto no lo podríamos hacer. El parque está en las mismas condiciones, con gente trabajando en pos de que los animales salgan. Hay un equipo de trabajo impresionante desde el cuerpo de veterinarios, cuerpo de cuidadores, cuerpo de gente de mantenimiento, biología, que se abocan a esto. O sea, la transformación en el bioparque significa no solo cambiar lo estético, sino cambiar un paradigma, cambiar de lo que va a ser. Esto es un centro de rehabilitación, un centro de reconversión. De rescate y de reintroducción de las especies exóticas, que hoy tenemos muchas. Y en eso va la pregunta que venía antes. Hay un plan de salida que tenemos proyectado. Si bien es largo, es engorroso, pero tenemos proyectado la salida de varios. Está la tigresa, está el hipopótamo, están los ciervos axis, tenemos los papión. O sea, animales exóticos que en este parque no tienen que estar, porque juntamente con la nueva ordenanza engloba a los animales autóctonos. Así que en ese trabajo estamos. Y fundamentalmente en esto, que me quiero hacer una pequeña salvedad. En la salida de Manza y Melena, les quiero agradecer, ahora yo como director, a todo el cuerpo de trabajadores del parque. La verdad que han hecho un trabajo increíble. Se han abocado desde... Acá no hubo feriados, no hubo sábado, no hubo domingo. El grupo de veterinarios trabajó incansablemente. Venimos de una noticia un poquito triste la semana pasada. Y esta es como reivindicarnos. Esto es lo que tenemos. De una noticia triste salimos a una noticia muy linda. Ahí trabajó el grupo de veterinarios con todo. Y nuestro grupo de mantenimiento, esto le quería contar al intendente, las jaulas de transporte las hizo la gente de acá. Nuestros herreros, nuestros carpinteros, trabajaron con normas internacionales. Hicieron unas cajas de transporte increíbles que tranquilamente se podrían haber adquirido. Y decidimos que las trabajen la propia gente de acá. Hay gente capacitada y profesionales que están abocados 100% en esta reconversión. Gracias. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias.